Salmo 137 Nos iluminamos con el Salmo 137, uno de sus versículos. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar la palabra de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Y es verdad. Entonces, que cantemos todos con la palabra del Señor. Por eso, escuchemos el bello Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 13 a 16. En aquel tiempo, dijo Jesús, Hay de ti, Corozaín, hay de ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sallal y sentadas en ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo, bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? La palabra, el anunciador, la aceptación, el rechazo. Es como todo un entramado de vida. Por lo tanto, la palabra de Dios es fuente de vida. Porque al entregar la palabra, el Señor nos habla y quiere de nosotros una respuesta. Y además de respuesta, nos pide que seamos mensajeros de esta bella palabra. Es todo un entramado hermoso, ¿verdad? Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de un hombre que murió en Belén en el año 420 y que dedicó prácticamente toda su vida al conocimiento de la Sagrada Escritura, a la traducción de la Sagrada Escritura, ¿verdad? A una traducción lo más fiel posible de los rollos originales. Hablo de San Jerónimo, aquel que comprendió que la palabra de Dios es precisamente fuente de vida y que vale la pena entonces escribirla bien, darla a conocer bien, pregonarla con amor, con alegría. Hoy entonces, se nos invita a leer la palabra de Dios, a venerarla, a amarla, no solo a tenerla, sino también a disfrutarla. Decía San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Nos bendiga el Señor. Vivamos la Semana Bíblica que se está celebrando en casi todas partes con mucha alegría. Y sobre todo, que hoy le pidamos al Señor amor a su palabra, deseos de captarla, entenderla y vivirla. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.